Que tal amigos, las armas de la temporada 6 están super rotas, no se de que irá este video así que serán weas random lol xd y 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 Vamos a ver que si la Origin 12 fue nerfeada Espera una nueva escopeta, oh no se diga más Hola, espero que les haya gustado, no olvides suscribirse Tengo un canal de Twitch donde estaré transmitiendo en vivo Los veré pronto en el evento de la maldición de Verdansk Y se vendrán muchos vídeos tóxicos